Cacaroto, ¿sabes inglés? Yes. Dime una oración con el verbo to be. ¿To be? Tuvimos un sirenito justo allá. ¡Esa es una cumbia, Cacaroto! ¡Otra oportunidad! ¿Cómo se dice uno en inglés? Uno en inglés se dice one. Utilízalo en una oración. One. Guantanamera. ¡Ay, Cacaroto! Mira, Guantanamera. Estás muy sacrado, ¿no? ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Bueno, a ver, ¿cómo se dice coche en inglés? Coche en inglés se dice car. ¿Y cómo se dice hombre en inglés? Hombre en inglés se dice men. Bueno, utiliza esas dos palabras en una oración. Car, men. ¡Se me rompió la calinita! ¡Ay, con el cristal de Nazaret! Te voy a traer a Alexíntec para que te pongas tu lugar.